Oh, mírenlo. Habla japonés, dice arigato. Ahora, pero espera a ver qué te sirve. Lombrices, gusanos, más gusanos y más lombrices. Oh, qué rico, rico, rico. También un par de cucarachas. Sí, es una gran fiesta. Ah, es muy sabroso. Hay una cucaracha merodeadora. No quiere quedar. ¿Sabe que la comeré? El tercero es el rol de cucaracha y gusanos. Sí, fue una mala elección. Número tres. Arigato. Bueno, comienza la cuenta regresiva en tres, dos, uno, ya. Vamos, Ryan. Aquí va. Aquí está. Creo que le gusta a Ryan. ¿Cómo está, Ryan? ¿Sabe sushi? Eso es. ¿En serio dónde comes? Yo no iría más. Tiene cucarachas de Malagascar. Está masticando. Trágalo. Vamos. Cucarachas de Malagascar. Lombrices y gusanos. Es muy feo. No sé si tanto como el calamar podrido. Pero él tiene más cantidad que yo. Aún le quiere un plato de sushi y no va tan rápido como tú. O sea, si es por el dinero, Ryan. Eso es. Tú puedes. No sé si tanto como el dinero. 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 Gracias.